Pues aquí tienes el bizcocho con más sabor a naranja que te puedes echar a la cara, con todas las vitaminas. Quédate hasta el final. Bueno, pues aquí estamos en la cocina de la abuela y voy a preparar un bizcocho utilizando la piel de las naranjas. Toda la vitamina adentro. Así que necesitamos una naranja que esté bien limpia, ¿eh? Bien limpia porque vamos a usar, como os he dicho, la piel. Simplemente la vamos a partir y la vamos a trocear. No dejéis trozotes muy grandes, pero bueno, tampoco os compliquéis mucho con que tenga trocitos más o menos así. Suficiente. Así que troceamos bien nuestra naranja. Necesitaremos una naranja entera, con piel y todo. ¡Facilísimo! En cuanto tengamos todos nuestros trocitos de naranja preparados, los vamos a meter en el vaso de una batidora. ¡Ahí va! Sirve batidora de brazo, sirve batidora de vaso y sirve una licuadora. ¡Cañita! Pues hay que pasar la naranja por la batidora. ¿Para qué? Para formar una papilla, una pulpa que se va a integrar súper bien en la mezcla y va a dar como resultado aroma, sabor y un toque súper naranja a nuestro bizcocho. Va a quedar fantástico. Podéis dejarlo al grosor que más os guste, ¿eh? Si queréis encontrarlo como ralladura por dentro de ese bizcocho, pues menos. Si queréis que ni se encuentre, pues un poquito más hasta que quede como un puré, exactamente como un puré más o menos. Así que, ¡al lío! Pues esto es cuestión de segundos, enseguida lo tendremos y así lo quiero yo. ¡Toma! Este es el tamaño que a mí más me gusta. ¡Así! Pues vamos a echar los huevos al bol. Truquito bueno, mira. Si coges el huevo, lo partes en otro recipiente. Por ejemplo, una tacita como esta. Así te aseguras que no se haya caído ninguna cáscara adentro y te aseguras el resultado. Porque si lo cascas aquí te puede caer una cáscara adentro, ya sabes, esas historias. Y luego tener que andar escarbando y que no quede igual de bien. Así que, ¡trucazo! La tacita, el vasito, un hueco, lo que queráis. Lo partimos. El huevo adentro. Y listo. ¡Trucazo! Y funciona, ¿eh? Un cuenco grandote. Aquí tenemos dos huevos. Nos falta el tercero. Tres huevos, tipo L, para preparar esta receta. Además añadiremos... 70 mililitros de aceite de girasol. Ahí está. Si no tenéis girasol, suave de oliva también le va súper bien. ¡Adentro! Además de todo esto, azúcar con 100 gramos de azúcar queda súper dulce, delicioso y creo que no le hace falta más. Así que, 100 gramitos de azúcar. Removemos y mezclamos todo bien, 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 hasta que se disuelva el azúcar y se integre con el resto de los ingredientes. Manivela. Ahí vamos. Y si cambiáis de esta de metal a esta, que es de plástico, no os rayaréis el cuenco. Buenísima idea, trucazo. ¡Risras! Esto nos puede llevar un minutejo. Después, cuando esté bien integrado, añadiremos nuestra pulpa de naranja, nuestra naranja completa triturada. Ahí la tenemos. Y removeremos hasta que se integre. Esto va a ser súper rápido, 10 segunditos. Vamos con la parte seca. Harina, 250 gramos de harina y un sobre de levadura. Levadura química, polvo para hornear de 16 gramos. También hay harina leudante, harina para bizcochos, que os venden en los supermercados, que ya traen la levadura incorporada. Más rápido, como queráis. Ahí vamos. Mezclamos las dos cositas. Vamos precalentando el horno 180 grados con calor. Arriba y abajo. Y seguimos trabajando la harina. Tan fácil como mezclarla. Para que se reparta la levadura con la harina. Tamizarla. Trucazo, así conseguiréis un bizcocho muchísimo más esponjoso. Ahí va, poco a poco. Y enseguida terminamos. ¿Ya veis? Había partes de la harina un poco más gorditas. Pues fuera, no las queremos. Así lo quiero yo. Toda la harina bien tamizadita y bien fina. Lo habéis adivinado. Seguimos removiendo. Le damos caña. Hasta que nos quede una crema de color naranja fantástica que va a ser la base de nuestro super bizcocho. 10 segunditos, 20 segunditos como máximo. Y aquí lo tienes. Esta es la textura. Una textura cremosa, gruesa, con cuerpo. Que vamos a llevar a un molde. Lo untamos con mantequilla o con aceite. Para que no se nos pegue, vertemos nuestra mezcla en el interior. Moldes. Los que queráis redondos, cuadrados. Yo voy a utilizar uno de estos de 23 centímetros. Si lo vais a usar más grande, ya sabéis, vais multiplicando cantidades. Y lo podéis hacer súper grande. Con este, que es más pequeñito, os quedará más alto. Y con este, que es cuadrado, os quedarán unas porciones guapísimas. ¡Tú eliges! Y luego, con una enorme pericia, movemos hacia los lados, bamboleamos, para que se reparta la mezcla por toda la superficie de nuestro molde. Y así nos queda el bizcocho igual de alto por las dos partes. Al horno, 30 minutitos a 180 grados con calor, arriba y abajo. ¡Y pasado el tiempo! Pues ya tenemos nuestro futuro bizcocho en el horno. Y aprovecho el momento para deciros, a los que no estéis suscritos, poquitos ya, porque somos casi 600.000, que lo hagáis. Solo tenéis que tocar el botoncito rojo que está ahí abajo, el que pone suscribirse, quedarás suscrito. Al ladito de la campanita, activala, te avisarán de mis notificaciones de cada vez que subo vídeo. Dos, tres a la semana, todos totalmente gratuitos. ¡Disfruta! Ahí lo tienes, mira qué pintón, qué tono naranja, qué fantástico, qué fácil ha sido. Y ahora solo hay que esperar a que repose para que enfríe y poder partirlo. Mira, si atravesamos con una puntilla y esta sale limpia, estará bien cocido. Si todavía sale pastosa, cinco minutitos más. Pues ya ha enfriado nuestro bizcocho y gracias a la mantequilla que le hemos echado, debería de desmoldar sin ningún problema. Y además, ser compacto y permitirnos manejarlo. Ahí va, mira, sin más ni más, eh. Le damos la vueltita. ¡Wow! ¡Qué buena pinta! Pues nada, ahora un platito y listo, emplatar. Voy a cortar un trocito para que veáis, eh. Suavecito. Mira. ¡Mira! ¡Wow! Este bizcocho es una pasada, eh. Y huele que flipas. Pues ya está. Nevadito con azúcar glas para darle un toque de lujo y listo. Aprovecha la piel de naranja para preparar un bizcocho con súper sabor y todas las vitaminas. Rizras. ¿Quién da más? Para el desayuno, para la merienda, con chocolate, con café, con lo que quieras. Este bizcocho está buenísimo. Tienes que prepararlo. Toma. ¡Mira qué pinta! Con piel de naranja. Mira, qué intensidad de color. ¡Qué buena pinta! Voy a coger un trocito, este mismo, para que veáis lo esponjoso que queda. Mira, el color huele súper bien y sabe mejor todavía. Así que ahí tenéis un bizcocho de naranja preparado con toda la naranja para no perder nada de vitaminas. Toma, ninguna vitamina. Pues nada más. Espero que os haya gustado la receta tanto como a mí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por venir. Los ingredientes en el cuadrito de texto a lo largo del vídeo y por ahí arriba también los dejaré. Venga, nos vemos. Chao. Gracias por venir. Si os quiere, recetón está buenísimo. ¡Motor! Mmm. ¡Suscríbete!